Dice, 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 solo sos un chiste, solo sos un chiste, solo sos un chiste. Vengo para Esperanza, solo porque me siento muy contento, no vas a entender que te va la avanza, vos venís directo del monumento. Te digo una cosa, papá, pasa a ver que miento muchas cosas pero nunca invento Así son marizos que le eché una polla y donde lo manejo los cuatro elementos Los cuatro elementos, te lo digo ya, estate contento, estate atento Date cuenta que a estos giles lo reviento Entonces, yo te digo que te farmo en un segundo Este rapero famoso y por ser famoso se crea el mejor del mundo Como los ritmos de oscuro vienen y no lo entendés Para multiplicar esta vez tres por tres ¿Sabes que no sigo? Este choco no lo ve Te hago la esperanza, lo que me sobra esperanza, te falta de fe Tengo todo talento y también pongo fervor para mostrar que no es un cuento Te reviento, soy tenor, pongo siempre como un lord, estate atento Te mato, yo vengo del monumento y ahora celo vos en mi honor Rosa Elisa, Pinolech Picha, hey, vos Narciso No te la tires de pancho si sos un salchicha No me entendés que lo invento Vos tenés mucha fe, yo santa y eso represento Vos tenés mucha fe, tú y tú me quieres joder pero sos una nena De esta manera, la mera, te digo que vos no te hagas un problema No te hagas un problema ¿La escrita? Dejala para los temas Ahora vez que viene el chilo y yo coincido Y es solamente salvar a mis amigos No me la doy desde real pero hoy te coincido Vení como favorito y te vas como un desconocido ¡Vamos! ¡Vamos! Puedes con la lista, por eso le muestro al toque que yo batallo freestyle Este tonto piensa que puede y no banca la jovina Y tu tropa idiota compra trota en forma mayorista ¡Uuuuh! No es malo lo que desipil Igualmente sé que después vos te vas a su narco Ja! Te van a pegar negro los blancos A bandica, sé que está hongas en agua en el charco Ay 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 Entonces te digo saltá a la cerca Él es un arco y vos que onda en las esquinas vendiendo merca Es chiquito de mierda, date cuenta que esto va en cuerda Es normal que esto trepa, bote, no derrote y que pierdan Y cada vez que rimo la rima no es como favela Para demostrar la rima vos creela Querés tema, te lo lanzo mejor que a capela Y en esta batalla voy a ver quién representa mejor Rafaela ¡Uuuuh! Para la cosa como que yo te superviso Si vas a hacer todo lo que puede hacer siempre narciso Te va a mandar a vos como un pelotudo Ves como todo el ritmo lo deslizo Te volvienes en la favela Le dan un arma y se le caja el piso ¡CIEMPOS! ¡CHOOOOOO! ¡Cuidado gente! ¡FORVO! ¡CHAPA! ¡JURADO A LA CUENTA DE 3, 2, 1... ¡Pará que estos son más muy largos! ¡Pará! ¡Pará! ¡Aquí, ve, ve! ¡Entre estos tres! ¡Tres tres están muy tiritis! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡CRABIÉ! 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 ¡Pará! ¿Eh? ¡CRABIÉ! ¡EY, NO, DÍNA SHAPLAX, REJAMPRE! ¡EY, GUARDA! Arranca Narciso, eh, ruido, eh Y perdete, si me haces Este es un pirito, drama mí Dale cada cosa que te clava Fama sin clave, todo lo que voy a buscar Tu mirada, Nil, vale Quieras hacerse el terrorista En pitante o sea, mamilada No, 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 no me comas el choto Te gano y me pedís una foto Él es el Konek Y está conectado a un enchufe roto Te parece que vos le pegas muy mal a este instrumental El chabón tenía razón, papá en la esquina Yo ando vendiendo merca, me compras merca Te voy a vender estos a tanto porque me lo compras igual Tiene su proceso Por eso pierde todo el verso Aguanta que yo puedo entrar y poner mi seso Es el Konek, no está conectado con Héctor y sexo La verdad es que viene Este es un mogólico Para demostrar que este estilo es atónico ¿Sabes cómo te lo rimos? Somos cólicos Él es de Rosario, se quiere parecer a Código Te fuiste muy malo, ¿me entendés? ¿Para qué te fuiste lejos? Por más que te escapé, solamente sé que es cosa distinta A vos te gusta rimar con calamburro Yo juego normal, papú Por eso es calamburro Es a esta cima Eres un chiquito que no puede lo derrito Quiero parecerme a Código y voy a mi pobre angelito Y por eso es lo que no pudiste Insisto No me va a matar, no lo va a dar No lo puedes labrar ¿Qué voy a hacer de los ladrones? Ay, ¿qué puedo yo robar? Escucha, no hay nada No me va a matar Porque camarada estás Vos perdido no me vas a ganar en esta entranda Porque tengo malidad Cada vez que te lo rimo, te juro que no entiendes Que Rafael ahora riga tres por tres ¿Sabe cómo rimo con fulidez? Es el Narciso Yo voy a abrir el Marci Soy Moisés Uhhh No me entiendes pa' que te macho Por eso te pasó Pulcari Eso es que me he bajado Pero no le pueden encajar Yo la voy a encajar Pensé que no vas a ganar Por el juego de las palabras Y tirar tu cuarto Ve que bonos ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ey! Curaba la cuenta de diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Pasa el guachín No, no, no Réplica entre Narciso Al guachín 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 ¿Está bien? No, no No, no No, no No, no No, no Él tiene un voto No, no Ustedes dos votaron ellos dos No, yo no votaron Él no votó a nosotros Vos votaste el solo Y él votó a nosotros dos Por tanto No, no No, no No, no No, no 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 Vente más atrás Por favor Dale Ruido Es ultravioleta, este ultra es un ultraje Para demostrar, ahora no solo le saco el pelaje Sabe como rimo, siempre traigo el mensaje Que si siente que un guachín te haga comer el viaje Cada que es la meta, este pibe se hiere Todo lo que te meta, yo a vos te conmueve Tu hermana violeta, ultravioleta, un trabajo quiere Este topo solo es un revoque Quiere acotar, pero es un mediocre Lo que te sobra de granos, a mi me sobra de acote Pero si no podes, por eso en el enfoque pongo pero El voto entra avante como un tarado, yo eso ya no quiero Que revoque si soy arquitecto y vos sos mi obrero Achuse y alcanza, que yo te apaga las luces y se rompe tu balanza Sabe como rimo, te apago las luces y se abalanza Y vos sos una chup, dulce venganza Por eso es un tarado, chiquifara de cara Queda con para, este grado Pero yo soy masacado, por eso es que soy un mara Que decir que luces y apagan si yo estoy desenchupado Lucifer, esa rima ya la escuché Es por eso que tu lucidez ni ven, no pasa cera Acércate, ataque en el debate, yo ya te maté Te degollé, te deshuella las huellas de este ser Carole, déjenme los ritmos, te juro, tengo el enorme Aunque no me vas a ganar por ser hermano mayor Sabe como rimo, te juro, que soy hardcore Te digo que pañar a la izquierda te va a ir mucho mejor ¡Vamos todos, vamos todos! ¡Jurado de las cuentas en 5, 4, 3, 2, 1! ¡Pasa Narciso!